hey hola amigos de youtube como estan? aqui un nuevo video mas un video un poquito diferente vamos a considerarlo como un vlog bueno este video es mas que nada para compartirles que acabo de conseguir una pieza para mi carro bueno es una pieza automatriz yo tengo mucho ello entonces esta pieza bueno la acabo de conseguir tendra poco no tiene mucho la consegui en una empresa donde se reconstruyen si realmente tambien partes nuevas si gustan les voy a dejar el teléfono pues en el cuadro descripcion en la parte de abajo del video para que ustedes puedan contactar y lo mejor es construir este tipo de piezas esta empresa se dedica a reconstruir lo que son balatas lo que son frenos de tambor frenos de disco me parece que algunos de disco no todos solo algunos perdon y la venta de balatas lo que es venta de balatas y reconstruccion de la misma balata y otra parte que en la empresa tambien se dedica es a la venta de reconstruccion de clutch de clutch para auto entonces bueno pues esta vez este quiero pienso una vez esta pieza es para es para mi carro para mi chico es el clutch y bueno se les voy a mostrar para que lo vean bien aquí esta este es el clutch voy a pasarme un poquito para acá ok esta es la pieza el clutch es de la marca autopar es de la marca perdon oh ya me olvide creo que si es autopar lamentablemente la caja no la pude conseguir pero me hicieron un descuento ya que la caja no no la tienen bueno me hicieron un descuento de aproximadamente el 20% 20-25% el clutch esta nuevo no no esta usado a excepcion lo unico que le falta es el la caja pero aquí como pueden ver aquí esta es la pasta esta nuevecita es el disco no se si puede enfocar ahí bien la la cámara pero bueno es este clutch aquí viene esta piecita no recuerdo como se llama pero bueno esta permite que se una esto con esto y la flecha me parece se puede usar la que trae en el carro este es como un plato bueno esta nuevecito no hay este no hay este no hay mañas en este tipo de piezas respecto de esa empresa lo que pasa es que generalmente la empresa este estas piezas se le van quedando entonces lo que hace como se le van quedando y las las cajas bueno se van se van desgastando se van quedando bueno la empresa pues de alguna forma pues puede sacar el ehh pues el stock que tiene verdad ehh esta pieza ehh pienso cambiarsela a mi auto yo creo que en los próximos dos meses ehh ehh no me esta no me esta dando mucha lata pero si quiero prevenir ehh esta situación de que se me vaya a descrochar el auto ehh pues bueno eso seria todo ehh nada mas para compartirles que es este tengo esta pieza para mi auto que es un clutch para el clutch es para chevy noventa y ocho del noventa y ocho al dos mil dos si no mal recuerdo usan el mismo para chevy noventa y ocho del noventa y nueve dos mil dos dos mil dos es para esa pieza ehh y pues bueno eso es todo en este video por ahi les voy a dejar en la parte de abajo el teléfono de la empresa si gustan ehh pedir información si buscan alguna pieza sobre todo piezas de seguridad de freno para sus autos las balatas son muy buenas ehh pues ojala les sirva suscríbanse a mi canal y nos vemos en los próximos videos gracias 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 gracias